Quiero agradecer de todo corazón a la gente que me demostró de todas las formas su amor. Quiero a la gente que quiero, que me conoce, que hemos convivido, a mis amigas que hicieron un grupo de oración. Quiero agradecer a la gente que... amigos de mis amigos y de la gente que... esa energía tan bonita. Yo no sabía que era tan querida. Agradezco mucho. ¿Temes por tu vida? Porque era otra de las cosas que Jorge decía, que incluso ya dejaste con él información por si te llegase a pasar algo a ti e inclusive a él. Ah, sí, sí, pero estábamos hablando con el señor de un tema de... de un libro, sí. Déjame hablar con mi productora porque necesito hablar con ella. Sí.